Cumbia Agarren a su pareja jóvenes porque hoy le vamos a poner todo el sabor, nada más y nada menos acostumbrado Vamos a ver esta cumbia que se llama, se titula, la cumbia, la cumbia chimpecua Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbiambera Cumbia Bienvenidos Dale, dale Y en el sabor, dice la banda Y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a bailar Ritmo de cumbia Vamos a bailar ese cumbia Esta noche Con todo el ritmo sabroso de la cumbia Vamos a bailar Venga que suene Venga que suene Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Este es el video más terror Si, 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 si Una vieja bien sabrosa Donde se fuma Esa cosa bien apestosa Toda la organización requi La pasolosa El guasón y camisa Para el chinte, chícharo, molusco El chupati Ese chabelo El bolillo, el clop El buitre, el marucha, el calaco, el chume, el bocadil Ese gorila y el totis Calamardo Arechuki, Cholo, Tapas El araña, Niva Ese famoso chibanés Para la fin del tambor, el venado Toda la unión Familia, raza, loca Muy loca, loca, loca Dice Romero de Nicolás Romero Haz tu tumbis Viene el sabor Nuevamente Esos fumancheros 77 El famoso chuletas El querino Damián Ese calla catoche El chícharo El famoso garrote, el perri Toda la banda fumanchera Al ritmo y al sabor De tiudo 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 Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Cabrosos Esta noche Venido con la organización Terremotos Locos De la cuarenta y cinco Porque son sus lideros Lo traemos en el corazón Esta noche en San Miguel Calistla Representa A su mejor organización A los Terremotos Locos De la cuatro cinco Ahí está mi carnal, hermanitas El porky El tungo El chumini Ese famoso mango chapulí Ese trompas Para el césar El tortugas El ocho Moreno Sondadito Ese botijas El cejas El camarón Para el canelo Y el chuki El chícharo Ese chingos Para Sergio El césar El famoso gachuclí Ese es Sayayin El manchas El bueno Raco Esa noche El abuelo El abuelo El venado El chaca Ese famoso changere Para el trenza El pingüino El Isaac Y el chava Y toda la perra banda Que faltó Si señor Esta noche contigo Toda la perra Mira Gerardito Juro que El mero mero De Nicolás Romero Ahora nos vamos Lanzador dice Cumbia Que cumbia Vale Vale Dice en la escuela Nos conocimos en la calle Nos juntamos Con la organización Matos Locos Así nos llamamos Un saludo especial Hasta el cabacho Para el famoso raco Para el perro El gato El calderón Esta noche En la parodia El famoso Cheche Toda la banda Que está presente hoy Bienvenidos En el ritmo La cumbia Chepecua Una cumbia Con sabor A Gerardito Si señor Vale bonito Que 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 Oye que cumbia Dice Sabroso Sabroso Una cumbia Perrona La cumbia Chepecua Vamos a Venga Dice Que son Sabroso Mira Uno Uno Dos Tocale Tocale papasito Tocale papasito Dale, cumbia, 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 cumbia. Hoy una cumbia sabrosa, la cumbia chepegua. Vamos a bailar. A ver, sabroso, rindo. Esta noche me desee forá. Todo mi cuerpo técnico Viene esta compañía Ahí viene el sabor Viene bonito Viene la bonita Que, 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 que Que perro Que perro Dice Toda mi banda bailando y gozando Esta noche A la manera Al ritmo y al sabor Del exterminador Dale cumbia Dale sabor Dale cumbia Póngale sabor Ahora Suena La cumbia chipegua Los cumbios ciegos Échame otro descachetito Otro descachete para Toda mi banda De aquí Del Carmen Esta noche chichiquila Oye en el canal Pesejo A la divina providencia Sean bienvenidos Esta noche al ritmo y al sabor De Gerardito Polinar El mero mero De todo Nicolás Romero Tócale cumbia Tócale que, 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 tócale Y se, tócale que, 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 tócale ¡Gracias!